Hoy vamos a celebrar que estamos vivos, vamos a celebrar que venimos de Huesca, del Festival de Huesca. Lo que van a ver hoy es una semana cargada de cine. Una explosión de cultura en la ciudad de Huesca. Vamos, venga, que va a empezar el Festival. Pero que nos lo cuente nuestra directora, Estela Gasal. Bienvenidos a todos a esta 52 edición. Merci a nuestro ámbito de honor, la France. Ma profunda gratitud por este tri, Pepe Scrici, que vous avez bien voulu nous descerner. Quiero dedicar al premio a mis padres, ya que habéis dicho que Huesca es el centro de universo, probablemente lo sea. ¡Exposiciones de cine! Discutage de los vermouths. El premio Luis Buñuel es un premio a una carrera. Niño, justo cuando me toca mi boda de oro, no sé cómo explicarte. ¡Pero me vengo! Cortometrajistas de muchos países. Nos han visitado nuestros homenajeados. Me siento muy honrado por recibir este premio que lleva el nombre de uno de los más grandes directores de la historia del cine. Cada sechando en este oficio y sin morir en el intento, que aquí estoy. Bonitas palabras, historia. Una semana llena de actividades. Bueno, para mí el Festival de Cine de Huesca siempre ha sido ese festival de aquí, de nuestra tierra, pero que se lecciona para los Oscars. No es broma. Cine y humanismo. Por la gente que ama esta profesión y por la calidad humana y el cariño y el amor hacia el cine. La cultura nos ayuda a evolucionar como seres humanos. Nos enfrenta y nos une. Está en todas partes, está en la calle, está en nuestras casas, en todo momento y a todas horas. Es como el aire. La cultura no es un privilegio. Es un derecho.